Hola compañeros, buenas tardes, un abrazo para ustedes y por supuesto para la audiencia de ESPNFC. Bueno, esta puede ser una de las sorpresas de los palos en este mercado de pases del fútbol colombiano, en este extraño mercado de pases, porque es un muy buen jugador, lo ha demostrado con algunas de las camisetas más grandes del fútbol en nuestro país, porque algunos de esos equipos en este mercado de pases, al saber que el jugador iba a quedar libre, demostraron interés de una u otra manera, pero al final es un equipo de otras posibilidades económicas, pero eso sí, ambicioso, por lo que demuestra con este tipo de fichajes, el que se va a quedar con él. Cristian Marrugo, el mago Marrugo tiene todo muy adelantado para convertirse en nuevo jugador de Rionegro Águilas, el equipo antioqueño, con el que va a firmar hasta junio del próximo año. Y está todo tan adelantado y hay tanto optimismo en las partes de que este negocio finalmente se va a cerrar que Cristian fue incluido en el grupo de jugadores de Rionegro Águilas que se tomaron ya las pruebas de COVID-19, es decir, en este sentido está siendo tratado ya como nuevo jugador de Rionegro Águilas y esta semana ese negocio debe quedar cerrado y Cristian Marrugo se va a convertir entonces en nuevo jugador del equipo antioqueño. Y una ñapita, porque puede no ser Marrugo el único jugador colombiano bueno en el fútbol del exterior que regresa a nuestra liga por todo lo que está sucediendo en el mundo. Freddy Guarín está atendiendo una situación personal particular con permiso de Vasco da Gama, pero esto que está sucediendo en su entorno abre la puerta para que regrese al fútbol colombiano, ahora o en el mes de diciembre y ya hay dos equipos grandes que conocen esta situación y que están en la gestión de establecer contacto con el entorno de Freddy Guarín para tratar de regresarlo a nuestro fútbol, a nuestra liga. Y por supuesto en ESPNFC le vamos a seguir la pista a este caso y a todos los que tienen que ver con el mercado de pases en el fútbol colombiano. Un abrazo para todos.